¡Suscríbete al canal! Le mandamos un beso grande a la gente que está mirando. Todavía nos quedan dos fines de semana, así que los esperamos. Hoy estamos saliendo en Paso de la Patria, también vamos a Zaspeña, así que está bueno. Genial, entonces esperamos a toda la gente que nos está mirando. Un beso grande y aguante Luz Argentina, ahí lo tenemos que romper. Bien, fue Fernanda Azulla Ayusa, la reina de Luz Argentina. ¡Suscríbete al canal!